Durante la mañana de ayer domingo tuvo lugar en los arcos del Ayuntamiento la séptima edición del Mercado Solidario del Trueque, que tradicionalmente lleva organizando la Asociación Pro Bienestar Familiar de Villarobledo, junto con la colaboración del Ayuntamiento y la Diputación de Albacete, y cuyos beneficios van destinados a caritas interparroquial. Se trataba de que todas aquellas personas que dispongan de algún objeto, libro o ropa que no utilicen, lo llevasen al mercado para poder intercambiarlo por otro de los artículos que fueron llevados por otras personas. Al finalizar la mañana, todo lo que no se intercambiase sería donado a caritas para ser repartido entre las personas más necesitadas. Una vez más, desde la Asociación Pro Bienestar Familiar de Villarobledo, Pedro Moya destacó la participación y el éxito cosechado en esta séptima edición, donde los libros y ropa fueron los objetos más intercambiados por los asistentes. La solidaria acogida de los vecinos de la localidad anima a la asociación de cara a la realización de la próxima edición, que tendrá lugar, como informa Pedro Moya, el próximo 18 de diciembre, por lo que animan además a que todas aquellas personas que colaboren con esta iniciativa aporten también alimentos no perecederos que irán destinados al economato de caritas interparroquial. Ya deseando de que llegue diciembre, bueno el 18, lo hacemos siempre el domingo antes de las fiestas de Navidad, entonces este año caerá en 18 de diciembre y deseando de que llegue diciembre para seguir intercambiando y animar desde aquí también a la gente a que también traigáis alimentos no perecederos o alimentos ecológicos en la edición de verano del huerto, pero en la de invierno alimentos no perecederos, o sea, arroz, etcétera, etcétera, a todas estas cosas, porque recordemos que caritas también tiene su servicio del economato y también que atiende a mucha, mucha gente que no tiene ni siquiera para ir a un economato y entonces comer comemos todos los días. En la mañana de ayer también se dieron cita las concejalas de educación María Dolores Sánchez y la concejala de bienestar social Rosario Herrera, quien quiso destacar la solidaria participación una vez más de los vecinos de la localidad, así como también quiso mostrar el apoyo del ayuntamiento con asociaciones e iniciativas de este tipo. Yo siempre digo que Villarroledo es un pueblo muy solidario y de hecho nos volcamos todo, la ciudadanía se vuelca siempre en acciones como esta, que son acciones sociales y que evidentemente es que tenemos que estar ahí. Entonces esta es la séptima edición, con lo cual demuestra un poquito el éxito que han tenido las ediciones anteriores y como dice Pedro, pues ya preparando la siguiente. Y lógicamente el ayuntamiento, como no podía ser de otra manera, pues también en lo que podemos, lógicamente colaboramos con ellos en lo que necesitan pues de material o de lo que en su momento necesiten para la organización de este acto, porque tenemos que apoyar a todas estas eventos sociales, como puede ser esto, que bueno, pues como digo es un fin que luego irá para Cáritas y como todos sabemos, pues son organizaciones, tanto Cáritas como Cruz Roja, que hacen una labor, yo digo, que más que necesaria imprescindible, ¿no? Y más en los tiempos en los que actualmente estamos atravesando, que hay muchísimas familias con grandes necesidades. Entonces acciones como esta son muy importantes y lógicamente cuentan con el apoyo del ayuntamiento y también de la diputación. Por su parte, la presidenta de Cáritas Interparroquial, Patricia Navarro, alabó la buena acogida y el éxito que ha tenido esta séptima edición del Mercado Solidario del Trueque, agradeciendo a la organización por su iniciativa y animando a los vecinos a participar en la próxima. Desde Cáritas, dar las gracias porque la verdad es el séptimo mercadillo que ellos hacen. Hacen dos a lo largo del año, en el verano, en estas fechas, a final de agosto y luego a medio del mes de diciembre, antes de la Navidad. Y bueno, pues nos viene todo lo que trae la gente, nos viene muy bien. Este año, ahora le hemos comentado, quizás hemos echado un poquitín de menos alimentos, que mucha gente trae, pero en esta ocasión ha habido más ropa y más complementos, más que alimentos. Los alimentos siempre vienen muy bien en Cáritas.